Realmente, pues estamos exactamente al lado de la playa. Materiales, veo concreto aparente en los muros. Muy, muy importante el tema de los materiales aquí, porque como te darás cuenta, al estar al lado de la playa, realmente no podemos meter cualquier tipo de materiales. Pero tuvimos el gesto de ocultar lo que es la puerta del medio baño, ¿no? Este espacio, que es el área del comedor, él me comentaba, no, pues es que si yo tengo aquí unas visitas, algunas fiestas y demás, yo quiero que esto sea un tema social. Vamos a encontrar aquí casi como una bodega, pero vaya, aquí salimos, playa. Hola a todos jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte. Arquitecto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Excelente, pues vamos a conocer... Ansioso porque conozcas la planta alta. Ah, o sea, conocer esas vistas. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón la casa se diseña, verdad, de esta manera? Porque todo parte que el cliente quería la recámara principal, planta alta, orientada hacia el... Hacia con vista a la playa. Sí, sí, sí. La playa es donde partimos principalmente. Entonces, te había comentado en la parte anterior, hablando de que las escaleras, bueno, tuvimos este gesto de ocultarlas atrás de este volumen, ¿sí? Que aquí ya empezamos a ver, ya se empieza a sumar lo que es el mármol Santo Tomás. Claro. Aquí lo vamos a tener ya directamente en toda la segunda planta, está completo. ¿Sí? Ok. Y, pues tenemos este juego de luces indirectas de tira LED abajo de la escalera, ¿no? Más atención, está como basamento, ¿no? Antes de subir las escaleras, el descanso, y ya después aparecen las escaleras. El muro de concreto otra vez, ¿verdad? Sí, volvemos a tener un muro de concreto aparente, de entablerado. Ya quisimos cambiar un poquito, hicimos este juego del endulado en la parte del exterior y en el medio baño, y dijimos, bueno, pues vamos a meter ahora un entablerado de concreto aparente para toda esta parte. Este pasillo me recuerda como si estuviéramos en una galería de arte. Sí, completamente. Realmente cuando estábamos diseñando esta parte y vimos estos acabados así de concreto aparente, platicando con el cliente le dijimos, oye, aquí quedaría unos cuadros, así de cuadros de artista y diseñador, ¿no? Y realmente, pues estos cuadros ya al final son completamente elección del cliente. Muy buen gusto. A mí me gustaron bastante cómo van con los tonos, ¿no? Sí, sí, sí. Me encantó ese blanco también con los colores. Está genial. Entonces tenemos dos habitaciones aquí en planta. Dos habitaciones, recámara principal y recámara secundaria. Aquí, bueno, la casa se terminó hace un par de meses, pero aquí tendríamos que tener un closet de blancos. Ok. Esta es la recámara secundaria. Sí. Placio de vestidor. Y lo que es la recámara, ¿no? Que igual jugamos con el mobiliario, de que tuviera lo que es el mueble de TV y un pequeño escritorio. Y otra vez el hambrín. Lo encontramos en toda la casa. En los baños, en la terraza bar, en todos lados. Excelente. Ventilación cruzada, ¿verdad? Ventilación cruzada igual. Digo, ahorita se siente el calor porque está encerrado completamente. Está encerrado las ventanas. Claro. Y tiene su baño completo. ¿Su baño completo? Sí, plástico. Muy bien. Me gusta cuando son los lavamanos de bajo cubierta. ¿Verdad? Que van muy elegantes. Muy sencillos. Y de este lado, ya la regadera, el sanitario. Muy bien. También con su ventilación natural. Aquí, ¿por qué baja la altura del techo? Falso plafón. Falso plafón. Solamente. Lo pudimos haber hecho un poquito más alto, sí, pero decidimos dejarlo. A esa altura. De acuerdo. Sí. Tenemos también esta pequeña terraza. Esta terraza se disfruta completamente después de las 3 de la tarde. Ok. Pero se vuelve, o sea, se vuelve la terraza. Con la vista completamente hacia el mar. Aquí la idea después es tener, digamos, que unos asientos, unas mesitas. Pero completamente disfrutables. Aquí puedes pasarte toda la tarde feliz, tranquilo, pensando en la vida. Está buenísimo. Es que está grande. ¿Cuánto mide? Tenemos más o menos de dimensiones. Estamos hablando de 6 metros por casi 360. Sí, está. Pues es que esto es de la cochera prácticamente. Bueno, una parte. Es prácticamente de la cochera. Casi. Buenísimo. Qué buena vista tiene. Muy bien. Ahora sí viene la cereza del pastel, jóvenes. Lanzé. La recámara principal. La recámara principal. Si quieres acceder. Vean qué vista. Ah, es que esto está espectacular. O sea, se entiende por qué el cliente pidió específicamente que su recámara principal quedara orientada hacia el mar. Bueno, entonces dices que tenemos el problema, o no el problema, sino la condición, ¿verdad? Del viento, que le llaman norte, entonces que sopla de este lado. Correcto, sí. Correcto. Pero también se maneja, y ya la podemos ver, una cortina anticiclónica, ¿verdad? Así es. Tuvimos que resolverlo de esa forma porque realmente el norte nos pega directamente hacia el cancel y de alguna forma u otra tenemos que resolver ese impacto, ¿no? Y la cortina anticiclónica fue una solución viable hasta ahorita. No se ha caído, no ha pasado nada. Y ha protegido sin ningún problema a mi cliente, ¿no? Las dimensiones más o menos de esta recámara, estamos hablando de dimensiones grandes. Estamos hablando de 6 metros, 6.50 por 5 metros. Con concreto entablerado, madera en la cabecera, PVC. En ese nicho. PVC otra vez. Esos materiales de mar, ¿verdad? O sea, es un PVC que parece piedra. Sí. Está muy bueno. El hambrín lo volvemos a tener aquí de protagonismo de nuevo en el escritorio. Hay hambrín en toda la casa. ¿Cuánto cuesta más o menos el metro cuadrado de ese material? Este, te puedo estar mencionando que yo tengo, como tengo dos proveedores, hay uno que lo venden por caja y la caja trae como 14 piezas. Ok. Entonces, y hay otro que lo vende por pieza. La caja más o menos anda entre los 5 mil pesos. No te voy a engañar de que no es un material económico. Tan económico. No lo es. Sí es hasta cierto punto de cierto lujo. Y más este, porque este, como es especial para exterior, solo que a mi cliente le gustó mucho, lo acabo de lo decidimos traer al interior. Porque lleva parte, lleva un bastidor, lleva un bastidor. Los otros no, algunos van incluso hasta pegados y pijados. Ok. Este tiene, digamos que un poquito más de elaboración de su instalación. Ok. Excelente. No sé si quieres pasar a la terraza. Vamos. Nosotros te seguimos. Igual decidimos dejar esta pequeña terraza. Con vista de nuevo hacia la playa. Qué belleza de la playa. Esto, esto es lo bueno de la casa. Es el máximo lujo que puede tener. Claro. Sí, sí, sí. Es una belleza. Digo, ya cuando mi cliente me lo planteó así de, a ver. Yo entiendo que pega directamente al norte y demás. Pero él me decía, es que yo quiero la vista, o sea, no puedo privarme de la vista que tengo. Yo quiero vivir, o sea, y tener este frente hacia la playa. Bueno, pues ya no le pude decir que no. Y teníamos que resolverlo. Claro, digo, para eso también tenemos la tecnología. Claro. También un poco el volado de la misma, de la misma pieza, ¿verdad? De la misma casa. Sí. Protege un poquito. Sí, tenemos este pequeño galero que es de más o menos un metro, un metro, un metro diez. Aproximadamente. Excelente. Detalle el de los vidrios templados, empotrados en la trabe. Se ve elegante, ¿verdad? Sin herrajes. Sí, a mí me encantan. O sea, me encanta cuando van así remetidos en el pretil. Y de este lado tenemos una buena banca, unas jardineras. Y peleamos. Y digo, te lo comento, porque sí peleamos mucho con el aluminio de que no queríamos los conectores. Claro, claro, claro. No quería meter los conectores por seguridad, pero le dijimos, es que yo quiero que se vea limpio. Y ha aguantado a los nortes, así que... ¿Cuánto empotró? ¿Qué distancia? Trece, casi, no, casi quince centímetros. Es que esos quince centímetros ya es bastante bueno. Sí. Y además es un templado de, ¿de qué? ¿De nueve milímetros o más grueso? Yo creo que es de, sí, como nueve milímetros, o seis casi. Excelente, pues habrá que ver. ¿Qué tal? Pues ha aguantado, ya ha aguantado ráfagas y no ha pasado nada, así que esperemos que siga así. Excelente. Muy bien, vamos a conocer el baño vestidor. Aquí, eso. Aquí es otra joya también, porque el vestidor también tiene diseño. El cliente pidió también un diseño especial de un cuarto de tenis, solo para sus puros sneakers. Buenísimo. Igual, todo el vestidor fue mandado a hacer a base de paneles y con modulación, ¿no? Y además se trajo para cortar y montar. Ya vi el cuarto de los sneakers, ¿eh? Ese es el cuarto de tenis. Sí, es. Tenemos esta puerta. Creo que lo soñé alguna vez así. Está buenísimo. Tenemos otra vez el concreto aparente, también en los laterales. Se aprecia poco por la iluminación. Uy, ¿dónde está la tira de LED? ¿Está en el bastidor? Está adentro. ¿Se me aprieta? Está aquí adentro. Este es un buen cuarto para grabar, streamings y esas cosas. Sí, digo, tiene bastantes funcionalidades, esta tira LED que pusimos. Realmente tiene de que si pones música, va cambiando conforme a toda la música. No lo voy a hacer ahorita, pero es rítmica. Entonces aquí el cliente puede poner una canción y le va cambiando los tonos y demás. Ah, sí, se van poniendo los tenis bailando. Sí, sí. El plan es de que al fin de cuentas, él quería como que estuviera simulando un espacio como de tienda, ¿no? Sí, claro, sí parece, ¿eh? Y él me comenta, a ver, yo tengo bastantes tenis, o sea, y quiero un lugar específico donde tenerlos y donde los pueda yo apreciar, ¿no? Digo, bueno, pues te hacemos este pequeño capricho de... Le quedó muy bien, ¿eh? Te quedó muy bien. Sí. Está excelente este espacio. Y son acrílicos, realmente es un acrílico. Con la tira de luz que va aquí sobre este herrería que tenemos acá. Y la misma luz se refleja hasta enfrente del acrílico. O sea, da ese efecto. Claro. Sí, 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 la luz está hasta el fondo. Sí. O sea, la luz, jóvenes, está acá. Y eso sí, para que veas, es mérito de él, ¿eh? Él lo buscó, buscó el... ¿El acrílico? O sea, buscó el diseño de que le gustó. Oye, mira cómo se ve esto. Ah, ok. O sea, él lo... Así, así como lo estás viendo, ahí sí le toca crédito a él de que... Así como lo estás viendo, él le gustó un diseño de un enrejado. También como el que tenemos aquí atrás. Y así está. Felicidades, quedó muy bien. Quedó muy bien. Excelente. Este es el baño principal. Este es mi baño favorito y mi mármol favorito. Ok. Porque ese está forrado completamente de mármol velayo. Velayo. Y yo lo amo, el velayo. Me recuerda siempre a Cancún. A Cancún. ¿Es nacional o es de...? Nacional. ¿En serio es nacional? Sí. Está muy bonito, ¿eh? ¿Y es color beige o es la luz? Porque veo que es calia. Es la luz, un poquito la luz. Es como más blanco, ¿verdad? O sea, es un poquito... Digo, aquí se aprecia un poquito más, pero sí tiene ese tono como beige. Pero se aprecia un poquito más el tono de la luz. Acá ven. Ese es su verdadero tono. Nada más que con las luces cálidas que le metimos a todo el baño, pues ya se aprecia un poquito más amarillento, ¿no? Interesante. Sí. Muy interesante. Aquí igual el hambrín otra vez en todos los baños. Meble, regadera. Le hicimos esta pequeña banquita que, si te soy franco, no me ha dicho si la he utilizado. Pero es un pequeño gesto para que tengamos la regadera. Y dijimos, vamos, te vamos a hacer esta pequeña banquita forrada de mármol, ¿no? Este lambrín, ¿verdad? Este, ¿cómo lo hiciste? Son solamente dos placas juntas. Dos placas. Dos placas unidas completamente. Se ve elegante. Sí, buscando esa fineza, ¿no? Ajá. Sí, porque la segunda era hacer el murete y forrarlo. Y ahora me hubiera quedado un muro completamente grueso, que es lo que queríamos evitar. O completamente cristal, pero ya no lo queríamos. Y ahí volvemos a tener otra vez el lambrín, donde tenemos oculto lo que es el... La llave, ¿no? Claro. Y de este lado queda la banquita como para... Para talles, velas. Poner lo que uno quiera. El condorito. Sí. Sí, muy bien. Excelente. Ah, pues es un muy buen baño, ¿eh? Y estos espejos, ¿verdad? ¿No tienes idea de cómo le han servido a mi cliente? Ajá. Porque él me comentaba, digo, es chistoso porque yo no los diseñé de tal forma que él le sirviera para lo que me dice. Él me dice, mira, es que cuando yo estoy acá viéndome en el espejo, estos me sirven perfecto porque yo no puedo llegar. O sea, yo no puedo estar haciendo esto cuando me estoy viendo algo en el rostro. Pero realmente aquí vengo y se ve directamente, ¿no? Está bueno. Estos están muy, me dicen, es que estos están muy funcionales, ¿eh? Ajá. Tener unos espejos laterales están completamente funcionales. Para tenerlos así de... Buena idea, ¿eh? O sea, es eso o ese espejo como de círculo con lupa, ¿verdad? Que te permite así como verte completamente la espinilla destruirla. Sí, sí. Muy bien. Es excelente, arquitecto. Bueno, platícanos un poco del costo. ¿Cómo trabajan ustedes? Ok. Nosotros, bueno, nosotros trabajamos por metro cuadrado. Tenemos más o menos un aproximado, un metro cuadrado de construcción. Ok. Varía completamente dependiendo de los acabados del cliente. Ajá. Hay metrajes que pueden variar desde los... Podemos estar desde los 20 hasta los 27, dependiendo de qué acabado. Si quieres una casa forrada de mármol, te la forramos de mármol, ¿no? No hay ningún problema, pero siempre tienes que tener esa conciencia de que dependiendo de los materiales acabados, es lo que se puede incrementar, ¿no? Excelente, excelente. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Por precio alzado o por supervisión, porcentaje de administración de obra? Por... Porcentaje. O sea, al final hacemos lo que es un presupuesto total de obra y tenemos nuestro porcentaje. ¿Y ese presupuesto ya es un precio fijo, ya es alzado? Es un precio fijo, así es. Ah, ok. De los cuales ya viene también el tema de garantías y demás, ¿no? Ah, excelente, excelente. Así debe de ser. Sí. Señor arquitecto, muchísimas gracias. No, no, gracias a ti, Abraham, por haber venido y darnos la oportunidad de compartir esta casa que, pues, queríamos mostrarle, queríamos mostrarle a las personas este tipo de diseños que estamos trabajando en Vive Arquitectos y también, pues, nuestro cliente, mi cliente, pues, gracias a Dios, está muy contento, ¿no? Con el resultado. Claro. Tiene, tiene gran razón es por qué estarlo. Sí. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Nos pueden seguir en Vive Arquitectos, tanto en Instagram, Facebook, Vive Arquitectos y, nada más, con esos secretos. Excelente. Pues, arquitecto José, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias. Me da un placer y esperemos seguir conociendo más de sus obras. Sí, por favor, y tú invitadísimo, ¿eh? Aquí estaremos muy pronto. Y todos los que nos estén viendo, invítenos, invítenos a conocer sus obras, con muchísimo gusto. Ahí estaremos. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparetes, desde Veracruz. ¡Adelante! Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparetes, desde Veracruz. 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 Gracias.